Cada que mi corazón te recuerda No te imaginas lo que yo siento Cada que mi corazón te recuerda No te imaginas que sufrimiento Siento tristeza aquí en el alma Cuando recuerdo aquellos momentos Cuando tuvimos que separarnos Cuando tuvimos que decir adiós Lloró, lloró, lloró Cuando adiós seguimos Lloré, lloré, lloré Cuando nos despedimos Fue lindo nuestro amor Mas nunca comprendimos Que un día terminaría Y cada quien se iría Por distintos caminos Lloré, 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 lloré Lloré, lloré, lloré Siento tristeza aquí en el alma Cuando recuerdo aquellos momentos Cuando recuerdo aquellos momentos Cuando tuvimos que separarnos Cuando tuvimos que decir adiós Lloró, lloró, lloró Cuando adiós, lloré, lloré, lloré Cuando adiós seguimos Cuando nos despedimos Fue lindo nuestro amor Mas nunca comprendimos Que un día terminaría Y cada quien se iría Por distintos caminos Música 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 Al decir que me dejabas fue tan grande mi dolor Que pensabas en matarme de la desesperación Tan inmensa era mi pena y no encontraba solución Olvidar tus falsos besos y tus palabras de amor Ahora te digo No hay mal que por que no tengas te olvido Y con razón Ya no me duele tu ausencia Encontré alguien mejor Al saber que no me amabas le pedía resignación A mi pobrecita alma y a mi herido corazón Nada voy a reclamarte Antes las gracias te doy Con tu marcha demostraste Que no merecías mi amor Ahora te digo No hay mal que por que no tengas te olvido Y con razón Ya no me duele tu ausencia Encontré alguien mejor Ya no me duele tu ausencia Encontré alguien mejor No hay mal que por que no tengas te olvido No hay mal que por que no tengas te olvido No hay mal que por que no tengas te olvido Como jugué con tus sentimientos Como ha llorado mi corazón Te extraño tanto y me estoy muriendo Y consumiendo en la soledad Estoy pagando por todo eso Como quisiera volver atrás Como quisiera verme en tus ojos Y que calmaras ya mi sufrir Le pido a Dios por este milagro Que me conceda volver a ti No hay mal que por que no tengas te olvido No hay mal que por que no tengas te olvido Perdóname, fui malo contigo Y tus recuerdos son mi penas En mi delirio beso tu foto La abrazo fuerte y vuelvo a gritar Te quiero mucho, eres mi vida Reina querida, soy tu mansión Al darme cuenta todo es mentira El que delira, el que delira es mi corazón El que delira es mi corazón Si, es muy cierto Que me pongo a llorar cuando de ti me acuerdo No, no lo niego Que al oír tu nombre mi corazón sufre Y al saberte lejos Me pongo a llorar Si, no lo niego Llegó Que yo tuve la culpa Que nuestro cariño se haya terminado Y es por eso Que a mi Dios yo le pido que tu me perdones Así que si es posible Te vuelvas a mi amor Porque no regresas de nuevo a mi lado Amor de mi vida No puedo creer que hayas olvidado Ni a mi cariño Si me decidas Que me adorabas Que me querías Que sin mis besos Que sin mis besos Y mi cariño Tu morirías Si, no lo niego No, no lo niego Llegó Que yo tuve la culpa Que yo tuve la culpa Que nuestro cariño se haya terminado Y es por eso Que a mi Dios yo le pido que tu me perdones Y que si es posible Que vuelvas a mi Porque no regresas de nuevo a mi lado Amor de mi vida No puedo creer que hayas olvidado Que a mi cariño Si me decidas Que me adorabas Que me querías Que sin mis besos Y mi cariño Tu morirías Que mi cariño No puedo creer que hayas olvidado Que mi cariño Que me adorabas 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 Lo que menos se esperaba era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas que volvamos a empezar No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Te quería y te fuiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, no, no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Te quería y te fuiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Mi cariño y pensamiento ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas son de alguien que es leal No, 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 no Y eso dice... Tan grande es mi amor por ti Que fuego en la sangre llevo Y al estar lejos de ti Un grande dolor yo siento Soy el área que sin ti No sabe emprender el vuelo Y volar sin dirección Hacerlo sin ti no quiero Por ti yo, por ti canto Y no siempre de dolor Contigo aprendí a ser alguien Y sin ti siento que nada soy ¡Sábado sí! ¡Sábado sí! Contigo aprendí a reír Y conocí un mundo nuevo Cada instante pienso en ti Dejo que soy sincero Contigo yo conocí La felicidad soñada A tu lado descubrí Que no me hace falta nada Yo te quiero Yo te adoro Soy del mundo el más feliz Toda mi alma ha sido tuya Desde que te conocí Ejejea ¡Ri! 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 ¡Gracias! En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbia en ver, a gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbia en ver, a gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre también al amigo Porque en cada reunión Disfrutan de corazón Porque en cada reunión Disfrutan de corazón ¡Gracias! En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbia en ver, a gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbia en ver, a gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre también al amigo Porque en cada reunión disfrutan de corazón Porque en cada reunión disfrutan de corazón ¡Gracias por ver! Por favor, no me hablen de ella No, por favor, que la herida aún no se cierra No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor, no me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no Que no, no es ajena Como un tonto confiaba en su amor Y no, no era buena No, por favor, por favor, no me hablen de ella No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor, no me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no Que no, no es ajena Como un tonto confiaba en su amor Y no, no era buena No, por favor, por favor, no me hablen de ella No, por favor, no me hablen de ella Este mi humilde canto Sin saber te perdí Y me dejas llorando Un lamento de amor Un lamento de amor Porque te sigo amando ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto No te olvides de mí En donde quiera que andes No me dejes morir No me dejes sin ti Continuemos como antes Sin saberte perdí Y me dejas llorando Un lamento de amor Un lamento de amor Porque te sigo amando ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto No te olvides de mí En donde quiera que andes No me dejes morir No me dejes sin ti Continuemos como antes ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya no quiero Que sufras más penas Mis amigos Le han dicho que lloras Pidiéndole al cielo Que vuelva contigo Hasta mi alma Siento que se quema Al pensar que tú has sido Tan buena Y yo solo un perdido Hoy recuerdo Muy bien el momento Sin pensar en tus sentimientos Y en hielo de orgullo De tu lado me fui Hoy te vuelvo Hoy te vuelvo Me siento un mendigo Y te juro Estoy arrepentido Y nunca te dejaré Hoy recuerdo Muy bien el momento Sin pensar en tus sentimientos Sin pensar en tus sentimientos Y en hielo de orgullo De tu lado me fui Hoy te vuelvo Hoy te vuelvo Me siento un mendigo Y te juro Estoy arrepentido Ya nunca te dejaré Música 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 Cada que mi corazón te recuerda No te imaginas lo que yo siento Cada que mi corazón te recuerda No te imaginas que sufrimiento Siento tristeza aquí en el alma Cuando recuerdo aquellos momentos Cuando tuvimos que separarnos Cuando tuvimos que decir adiós Lloró, lloró, lloró Cuando a Dios seguimos Lloré, lloré, lloré Cuando nos despedimos Fue lindo nuestro amor Mas nunca comprendimos Que un día terminaría Y cada quien seguiría Por distintos caminos Lloró, lloré, 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 lloré Siento tristeza aquí en el alma Cuando recuerdo aquellos momentos Cuando tuvimos que separarnos Cuando tuvimos que decir adiós Lloró, lloré, 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 lloré Cuando a Dios seguimos Lloré, lloré, lloré Cuando nos despedimos Cuando nos despedimos Fue lindo nuestro amor Mas nunca comprendimos Que un día terminaría Y cada quien seguiría Por distintos caminos Lloró, lloré, lloré, lloré Lloró, lloré, lloré Al decir que me dejabas Fue tan grande Que tengas perdido Y con razón Ya no me duele tu ausencia Me encontré Alguien mejor Al saber que no me amabas Le pedía resignación A mi pobrecita alma Y a mi herido corazón Nada voy a reclamarte Antes las gracias te doy Con tu marcha demostraste Que no merecías De amor Ahora Te digo No hay mal que Porque no vengas Te lo pido Y con razón Ya no me duele tu ausencia Te encontré Alguien mejor Ya no me duele tu ausencia Te encontré Alguien mejor Música 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 Perdóname Soy malo contigo Ya no merezco más tu perdón Como jugué con tus sentimientos Como ha llorado mi corazón Te extraño Te extraño tanto Y me estoy muriendo Y consumiendo en la soledad Estoy pagando por todo eso Como quisiera volver atrás Como quisiera verme en tus ojos Y que calmaras ya mi sufrir Le pido a Dios por ese milagro Que me conceda volver a ti Música 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 Perdóname soy malo contigo Y tus recuerdos son mi penas Música En mi delirio beso tu foto Música Música La abrazo fuerte Y vuelvo a gritar Música Te quiero mucho Eres mi vida Música Reina querida Soy tu mansión Música Al darme cuenta Todo es mentira Música El que delira Es mi corazón Música 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 Si Es mi cielo Que me pongo a llorar Cuando de ti me acuerdo No No Lo niego Que al oír tu nombre Mi corazón sufre Y al saberte lejos Me pongo a llorar Música Si No Lo niego Que yo tuve la culpa Que nuestro cariño Se haya terminado Música Es Por eso Que a mi Dios Yo le pido Que tu me perdones Y que si es posible Música Que vuelvas A mi Porque no regresas De nuevo a mi lado Amor de mi vida No puedo creer No puedo creer Que hayas olvidado Ni a mi cariño Si me decías Que me adorabas Que me querías Que sin mis besos Y mi cariño Tu morirías Música Música Si No Lo niego Que yo tuve la culpa Tengo a mi lado Amor de mi vida No puedo creer Que hayas olvidado Ni a mi cariño Si me decías Que me adorabas Que me querías Que sin mis besos Y mi cariño Tu morirías Música Lo que menos se esperaba Era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras Tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida Que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas Que volvamos a empezar Música No, no, no No puedo volver atrás Por favor Ya no insistas No podrás Te quería Y te fuiste No es venganza No hay rencor Porque aunque yo lo quisiera Para ti no tengo amor No, no, no No puedo volver atrás Por favor Ya no insistas No podrás No, no, no No puedo volver atrás Por favor Ya no insistas No podrás Mi cariño Mi cariño y pensamiento Ya no te los puedo dar Y esas cosas Que tú extrañas Son de alguien Que es leal No, no, no Y eso dice Tan grande es mi amor por ti Que fuego en la sangre Que fuego en la sangre llevo Y al estar lejos de ti Un grande dolor Yo siento Soy el área que sin ti No sabe emprender el vuelo Y volar sin dirección Hacerlo sin ti no quiero Por ti y yo Por ti canto Y no siempre de dolor Contigo aprendí a ser alguien Y sin ti siento que nada soy Sábado, sí Contigo aprendí a reír Y conocí un mundo nuevo Cada instante pienso en ti Te creo que soy sincero Contigo yo conocí La felicidad soñada A tu lado descubrí Que no me hace falta nada Yo te quiero Yo te adoro Soy del mundo el más feliz Toda mi alma ha sido tuya Desde que te conocí ¡Eh, je, je, ja! ¡Ri! 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 En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Porque en cada reunión Porque en cada reunión Disfrutan de corazón Porque en cada reunión Disfrutan de corazón Música 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 En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Porque en cada reunión Disfrutan de corazón Porque en cada reunión Disfrutan de corazón Música 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 No, por favor Por favor No me hablen de ella No, por favor Que la herida Aún no se cierra No, por favor Que el calor de sus besos me quema No, por favor Por favor No me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no Que no, no es ajena Como un tonto Como un tonto Confiaba en su amor Y no, no era buena No, por favor Por favor No me hablen de ella No, por favor Que el calor de sus besos me quema No, por favor No, por favor No me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no Que no, no es ajena Como un tonto Que no, no es ajena No, por favor No quisiste creer que te amaba yo tanto, no quisiste escuchar este mi humilde canto, sin saberte perdí y me dejas llorando. Un lamento de amor, un lamento de amor, porque te sigo amando. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto. No te olvides de mí, en donde quiera que andes. No me dejes morir, no me dejes sin ti, continuemos como antes. Sin saberte perdí y me dejas llorando. Un lamento de amor, un lamento de amor, porque te sigo amando. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto. No te olvides de mí, en donde quiera que andes. No me dejes morir, no me dejes sin ti, continuemos como antes. No te olvides de mí, en donde quiera que andes. No me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir. Ya no quiero que sufras más penas. Mis amigos, me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir. Mis amigos, me han dicho que lloras, pidiéndole al cielo que vuelva conmigo. Hasta mi alma siento que se quema, al pensar que tú has sido tan buena y yo solo un perdido. Hoy recuerdo muy bien el momento. Sin pensar en tus sentimientos, bien lleno de orgullo, de tu lado me fui. Hoy que vuelvo me siento un mendigo, y te juro estoy arrepentido. Y nunca te dejaré. Hoy recuerdo muy bien el momento. Sin pensar en tus sentimientos, bien lleno de orgullo, de tu lado me fui. Hoy que vuelvo me siento un mendigo, y te juro estoy arrepentido. Y nunca te dejaré. ¡Gracias! 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 Comprendimos que un día terminaría y cada quien seguiría por distintos caminos. Siento tristeza aquí en el alma, cuando recuerdo aquellos momentos, cuando tuvimos que separarnos, cuando tuvimos que decir adiós. Lloró, 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 cuando adiós dijimos, lloré, 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 cuando nos despedimos. Fue lindo nuestro amor, mas nunca comprendimos que un día terminaría y cada quien seguiría por distintos caminos. ¡Gracias! 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 Si no lo niego que yo tuve la culpa que nuestro cariño se haya terminado sí es por eso Eso, que a mi Dios yo le pido que tú me perdones y que si es posible Que vuelvas a mí ¿Por qué no regresas de nuevo a mi lado, amor de mi vida? No puedo creer que hayas olvidado que a mi cariño Si me decías que me adorabas, que me querías Que sin mis besos y mi cariño tú morirías Lo que menos se esperaba era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas que volvamos a empezar No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Te quería y te fuiste No es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera Para ti no tengo amor No, no, no No puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Por favor, ya no insistas, no podrás Te quería y te fuiste No es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera Para ti no tengo amor No, no, no No puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Mi cariño y pensamiento Ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas Son de alguien que es leal No, 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 no No, no, no Y eso dice... Tan grande es mi amor por ti Que fuego en la sangre llevo Y al estar lejos de ti Un gran dolor yo siento Soy el área que sin ti No sabe emprender el vuelo Y volar sin dirección Hacerlo sin ti no quiero Porque yo, porque canto Y no siempre de dolor Contigo aprendí a ser alguien Y sin ti siento que nada soy Sábado, sí ¡Sábado, sí! Contigo aprendí a reír Y conocí un mundo nuevo Cada instante pienso en ti Dejo que soy sincero Contigo, contigo, contigo Contigo yo conocí La felicidad soñada A tu lado descubrí Que no me hace falta nada Yo te quiero, yo te adoro Soy del mundo el más feliz Toda mi alma ha sido tuya Desde que te conocí ¡Ejejea! ¡Alright! 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 En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Porque en cada reunión disfrutan de corazón Porque en cada reunión disfrutan de corazón ¡Suscríbete al canal! En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Porque en cada reunión disfrutan de corazón Porque en cada reunión disfrutan de corazón ¡Suscríbete al canal! No, por favor, por favor, no me hablen de ella No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor, no me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no Que no, no es ajena Como un tonto confiaba, como un tonto confiaba en su amor Y no, no era buena No, por favor, por favor, no me hablen de ella No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, no me hablen de ella Por favor, por favor, no me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no Que no, no es ajena Como un tonto confiaba en su amor Y no, no era buena No, por favor, por favor, por favor, no me hablen de ella No, 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 por favor, no me hablen de ella Un lamento de amor, un lamento de amor, porque te sigo amando. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto, no te olvides de mí. En donde quiera que andes, no me dejes morir, no me dejes sin ti, continuemos como antes. Sin saberte perdí, y me dejas llorando. Un lamento de amor, un lamento de amor, porque te sigo amando. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto. ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Ya no quiero que sufras más penas. Mis amigos me han dicho que lloras, pidiéndole al cielo que vuelva contigo. Hasta mi alma siento que se quema, al pensar que tú has sido tan buena y yo solo un perdido. Hoy recuerdo muy bien el momento, sin pensar en tus sentimientos, Y en lleno de orgullo, sin pensar en tus sentimientos, sin pensar en tus sentimientos. Hoy recuerdo muy bien el momento, sin pensar en tus sentimientos, sin pensar en tus sentimientos, sin pensar en tus sentimientos, sin pensar en tus sentimientos. Hoy que vuelvo me siento un mendigo, y te juro estoy arrepentido, y ya nunca te dejaré. Hoy recuerdo muy bien el momento, sin pensar en tus sentimientos, sin pensar en tus sentimientos. Hoy recuerdo muy bien el momento, sin pensar en tus sentimientos, sin pensar en tus sentimientos. Hoy recuerdo muy bien el momento, sin pensar en tus sentimientos, sin pensar en tus sentimientos, sin pensar en tus sentimientos. Gracias por ver el video.